Buenas a todos los que están viendo este vídeo hoy les enseñaremos el paso a paso de hacerle un mantenimiento preventivo a nuestra computadora en el primer paso nos encontramos que tenemos que verificar primeramente en qué estado se encuentra nuestro computador después de eso tener en cuenta cuáles son los materiales necesarios para proceder a esta parte nuestro computador necesitaremos primero que todo un destornillador una brocha una panola un borrador para limpiar nuestra memoria ram y en algunos de los casos necesitaremos pasta disipadora para nuestro procesador sabiendo que tenemos todo esto listo bueno procedemos a quitar los tornillos de las partes laterales de nuestro computador el segundo paso una vez que hayamos quitado los tornillos de las partes laterales procedemos a quitarlos así verificando en qué estado se encuentra nuestro computador por dentro y verificando que no haya nada suelto y que no se encuentre nada extraño una vez hayamos hecho eso tomamos una foto para saber en qué puesto se encuentran cada uno de los conectores de la placa base una vez que estemos seguros que hemos tomado perfectamente nuestra foto procedemos a desconectar todos los componentes que se encuentran en nuestra computadora ojo tener mucho cuidado al momento de desconectarlo porque podemos dañar en caso tal de que nos vamos a conectar buscamos la manera fácil de que nuestro conector ATX salga lo más fácil en el tercer paso procedemos a quitar los tornillos que se encuentran sujetadas a nuestra fuente de poder cuando lo quitemos tendremos un poco de cuidado al sacarlo de manera de que ninguno de los conectores se encuentren todavía puestos en nuestro sitio y así sucesivamente le quitaríamos los tornillos de nuestro disco duro y unidades de 7 y En el cuarto paso, procedemos a quitar los tornillos que se encuentran sujetados a nuestro ventilador Una vez terminada, pasamos a quitar los tornillos de nuestra placa base Una de las recomendaciones más importantes es no tocar la placa base sin haber descargado nuestra energía antes ¿Cómo lo hacemos? Rotando las partes laterales de nuestra computadora En donde podemos descargar toda la energía que en nuestro cuerpo se encuentra Una vez ya estemos seguros de que nuestro cuerpo se encuentra completamente descargado Procedemos a quitar con nuestra... ¡Suscríbete al canal! En el quinto paso, cuando hayamos quitado todos los componentes que se encuentran en nuestra torre Procedemos a la limpieza de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el material necesario, que sería una panola y la brocha Procedemos a limpiarlos con mucho cuidado para que sí, no se nos dañe ninguno de los componentes que se encuentran en nuestra placa base Una recomendación al momento de limpiar la placa base Podemos no soplar porque pueden caer muchas partículas de saliva, lo cual sería perjudicial para nuestra placa base Los otros componentes los limpiamos con la panola y un poquito de barasol para que por si así le dé un poco más de brillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En el octavo paso, procedemos a colocar los cables SATA y conectar en sus lugares cada uno de los conectores Una recomendación, hay que tener en cuenta la posición de los conectores Power y Reset Como anteriormente le habíamos tomado una foto, sabemos donde es su lugar Asimismo, también procedemos a conectar los discos duros y las unidades de CD Recordar no tocar la memoria por la parte donde se coloca, ya que podría afectarla y podría dañar su funcionamiento Una vez que hemos verificado que todos los conectores se encuentran en sus lugares, memoria, RAM y todo Procedemos a colocar la tapa lateral que hayamos quitado al principio Ponemos sus tornillos y de esta manera hemos finalizado un mantenimiento preventivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. De esta manera hemos terminado un mantenimiento preventivo. Esto ha sido todo el video y espero que les sirva de mucho. Muchas gracias por verme.